Seguimos con más temas del COVID porque es una situación que nos tiene preocupados a todos por la cantidad de personas contagiadas en poco tiempo y los fallecidos, por supuesto. Y es que en la ciudad de La Paz un fiscal de materia perdió la vida producto de haberse enfermado del coronavirus. Hay preocupación dentro de todas las instituciones, especialmente en la policía, el ejército, por supuesto el Ministerio Público en sección, en los órganos judiciales, en los poderes judiciales de los diferentes departamentos también hay preocupación porque en Santa Cruz nomás ya tenemos más del 50% de tribunales y salas que han sido cerradas producto de los contagiados, los funcionarios contagiados. Entonces es nomás de preocuparse. Ahora se conoció sobre el fallecimiento de un fiscal de materia en la ciudad de La Paz producto del coronavirus. Nuevamente hemos reiterado, hemos sacado un comunicado indicando que está prohibido el ingreso de la fiscalía para cual público litigante. Hay excepciones evidentemente, entre ellas personas que van a presentar denuncias nuevas, apersonamientos de nuevos abogados, para recoger fotocopias o requerimientos y para recepcionar declaraciones informativas. Son las únicas personas que pueden entrar y las que van a ingresar, se les toma la temperatura, se procede al lavado de las manos, desinfección y recién pueden subir. En la ciudad de La Paz es el único fiscal que ha fallecido lamentablemente, pero el año pasado también dentro de nuestro personal ha fallecido un chofer que nos ayudaba en las notificaciones, también hemos lamentado mucho su fallecimiento. Tenemos una pasante también que falleció el año pasado y hasta el momento, el día jueves, hicimos un testeo de pruebas rápidas a todos los fiscales. Nos salieron con las pruebas rápidas aproximadamente 10 positivos entre funcionarios y ya se les hizo los PCR y se descartó. Tendríamos aproximadamente unos 5 fiscales que dieron positivos a COVID, que ya están aislados, están los tratamientos correspondientes. Bueno, es una decisión que tiene que tomarse en Fiscalía General, pero no nos olvidemos que si el Tribunal Departamental cierra sus puertas y los plazos se cortan, nosotros no podemos seguir investigando, entonces también tendríamos que cerrar la Fiscalía.